Esa noche, todo había sido especial. En ese mismo escenario me di cuenta de que nada sería igual. En ese mismo escenario me di cuenta de que nada sería igual. En ese mismo escenario me di cuenta de que nada sería igual. Y fue ahí cuando desde el rincón más oscuro de aquel misterioso lugar el sonido perturbó mi ambiente. No hice más que dar unos pocos pasos cuando solo tuve que dejarme llevar por el sonido hiriente que traía la brisa. La anestesia de los aplausos ya no tenía efecto sobre mí. En ese mismo escenario me di cuenta de que nada sería igual. Cuando comencé a acercarme aquel hombre dejó de tocar. ¿Venís por esto? Sí, quisiera comprársela. ¿Le pagaría con mi trompeta o con la suma que usted diga? No sé si la quiero vender. En realidad no se trata de dinero. ¿Pero es que yo haría cualquier cosa por conseguirla. ¿Pero es que yo haría cualquier cosa por conseguirla? Le respondí casi sin pensarlo. ¿Cualquier cosa? El ciego enfocó los anteojos espejados hacia mí. Extendiendo los brazos me entregó el instrumento. Yo le entregué el mío. Luego saqué toda la plata que tenía encima y se la quise dar. Pero él la rechazó. Luego se puso de pie y se le hizo una mueca de satisfacción. Recién al día siguiente tuve el coraje de tocarla consiguiendo melodías que jamás, jamás habían sido interpretadas. No podía dejar de mirarla. Sentí un ardor en mis ojos que no iba a impedir que sienta la comunión con el instrumento. Lo que se había hecho parte de mí. Pero todo comenzó a oscurecerse. Cuando Tito terminó su solo, cerré mis ojos. Los sonidos empezaron a fluir desde mi tórax, haciéndose música en el aire. Cuando terminé de tocar, abrí mis ojos. Ya no podía ver. A tientas caminé hasta toparme con el banco del rato. Pero eso no importó. Pegué nuevamente mis labios al instrumento y dejé que desde mi plenitud los sonidos fluyeran hacia la luminosidad. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días